Hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de Tibias de nuevo y bueno otro vídeo de Summer Update 2015 zona de caza este parece también muy interesante otra vez con el dinero y bueno estoy aquí con mi hermano ya sabéis bueno vamos a ver esta zona de caza que al parecer está bastante bien espero que sea muy grande aún no lo he visto pero sé que nos vamos a encontrar por aquí así que vamos a verlo el bonivis y estos cuerpos de que son estos monstruos no los conozco para nada pero bueno vamos me encantan estas zonas que puedes correr así y uno vivo eh de momento están aquí ya están boteando en la preview Summer Update no no esperamos que no a ver esto está en el dron no sé si ya lo hemos dicho no sé bueno por si acaso está en el dron en el norte a ver esto que quita vida o no quita vida vale sí son de daño físico bastante medio no tampoco si muy fuertes lo único que veis que me quita rápido la vida porque soy sorcer soy mago pero no sé a primera vista el daño tampoco es muy muy alto aquí veis un paladín probando la zona arriba o abajo no donde donde arriba arriba vale uh si esto lo ha loteado ah vale porque aquí hay giros para estos sí que hay que ir con cuidado los giros que son más chungos eh no les afecta el fuego ah si vale pensaba que es que claro aquí vas con SD y wow que guapo una zona de una zona a propósito para giros nada más héroes para guerreros esto es zona bastante de de night te has comprado el xeter es ahora no no se me olvidó bueno vale son chungos eh los giros no son para quien no lo supa pues no son nuevos monstruos para algunos será evidente bueno algunos no lo conocen pues los giros en este caso no son nuevos y los otros que hay es que yo no los vi nunca pero quizás sí no estoy seguro hay muchos eh si si están aquí luneando no no paran de pero bueno mejor mejor más divertido ay pues esta zona yo creo que sería más para nights no si es para este daño tan bueno es que no no sé si vas con team puedes ir con lo que sea pero claro aquí yo voy con SD full SD y power gaming hay muchos eh eso es bueno es bien es bien porque yo creo que si hay muchos los bots aquí no pueden acceder casi osea no no van a ir solos por toda la cave porque hay una lureada con estos monstruos de tanto daño se la juegan mucho se la juegan demasiado osea es jugárselo más de estos uy blood priest esto no esto es de si es de hace dos años ya este del summer update del grave digger esa si fue una buena update si muchos la recordáis de darashio esa update molo bastante bueno es que creo que es cuando sacaron las mounts las monturas verdad? creo que fue solteito no se si fue el año siguiente 2013 2012 no se fue el 2013 pero no se si las mounts yo creo que estaban antes si no? no se no se a ver que nos lo digan los suscriptores a ver esto fácil bueno es que claro aquí vamos con doscientos y pico los dos doscientos cincuenta para arriba y es que esto fácil a ver que quizá dentro de dos minutos me muero pero a ver vamos a saltarnos porque es que si pero es que ya veis todo lo que hay bueno va vamos a jugarnosla porque es un tercero y no importa casi aquí no hay nada arriba arriba ahora es cuando muero tu 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 mierda que vienen que vienen que vienen venga va que nos van a joder vivos bueno por ahí por ahí ahora es creo es la misma zona pero duplicada sabes? osea lo mismo pero igualmente vamos vamos corre corre por abajo por abajo wow corre 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 dios 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 por aquí en medio vale vale despejado si yo creo que ya es eso es la zona ya no? eso ya creo que es suficiente hemos mostrado bastante la zona como veis está lleno de giros bueno básicamente todos en ataque físico y de distancia creo que se había el no salieron ya el un dead gladiator ese pero la mayoría son de todos de impacto directo sabes? osea de físico bueno lo dejamos aquí si vale pues ya hemos visto otra zona de esta summer update una zona muy interesante la verdad esta zona va a ser bastante conocida supongo bueno va a ser bastante utilizada ya que una zona de giros así muy extensa pues no la conocía yo hasta ahora tu sabias de alguna no 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 de giros la verdad es que no los giros son bastante buscados y supongo que esto va a afectar en el precio del el crown eh bueno los items que te dan porque va a haber mucha más oferta y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado sugerencias comentarios preguntas ya sabéis despidete bueno nos vemos a la próxima será dentro de nada ya vamos a seguir con las zonas y muchas gracias por vernos eso ha sido todo adiós fui